Bueno, empezamos. Esta es una clase de repaso sobre un tema que tiene que ver con la descripción de los carácteres de las personas. ¿Qué carácter tienes? Así nos pueden preguntar... ¿Qué pasa? What are you like? What are you like as a person? What are you like? ¿Cómo eres tú? As a person. Y podemos... ¿Qué pasa? Podemos distinguir varios tipos de adjetivos y palabras que nos pueden ayudar para describirnos como personas o para describir animales también. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Bastante rápido el significado, lo deberíais buscar si no lo sabéis. Intentaré escribir a este lado del vídeo las palabras y si no, pues haré otro vídeo con las palabras para que controles la autografía. En todo caso, empezamos. Tú puedes ser o una persona puede ser a positive person o quite negative person, a quite negative person, positive negative, patient, impatient, o sea que eres paciente o no. Y lo mismo. I am a patient person o I am quite impatient. Después tenemos también confident o shy. Si tú eres una persona que estás segura de ti mismo o de ti misma, pues dirás que eres... I am confident. O I feel confident about me, or you can trust me, I am a confident person. Bien. O I am quite shy. No estoy muy seguro de lo que hago. Shy. Y tengo... Soy más bien tímido, tímida. Después también tenemos hardworking, hardworking, con un guión en medio, hyphen, hard, guión, working, una persona trabajadora o una persona lazy, lazy, como bastante despreocupada de estar constantemente trabajando. Tú puedes tener... You have a very good sense of humor or you are a serious person. Puedes tener un sentido del humor muy bueno, no siempre riendo, pero sí que tienes capacidad para entender las situaciones en las que se presta una sonrisa. O una carcajada. Entonces tú tienes un buen sentido del humor. You have a very good or good sense of humor. O I am serious. O I am quite serious. Esto de quite lo hemos dicho varias veces. Q-U-I-T-E. Quite. Bastante. Lo hemos dicho varias veces. Y luego una serie de opuestos, ¿no? Por ejemplo, generous. Generous. Y mean. Generous. Mean. Como... Este... Sino... Honest. Honest. This honest. This honest. O sino... Clever. Very clever. Intelligent. O stupid. Yeah. You can be sometimes quite stupid. ¿Qué significa aquí? Pues stupid significa, en este caso, falto de conocimiento. Y por último, así de opuestos básicos. Calm. A calm person. O nervous person. O anxious person. Y luego, quería hacer un pequeño detalle. Porque muchas veces nos quedamos con el nice. Cambiando de tema, ¿eh? Nice person. ¿Y qué significa nice? Bueno, pues aquí... O qué significa friendly. O qué significa, por ejemplo, pleasant. 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 Nice. Y friendly. Todos ellos significa que te gusta hablar con la gente. Eres una nice person. O alguien es... Es a very good... O very nice person. Very good... A very nice person. O very pleasant person. O very... O very... Friendly person. She is very friendly. ¿Qué significa friendly? Significa que te gusta hablar con la gente. Pero claro, si te gusta ayudar a la gente. Bastante. Lo haces a menudo. If you like helping people a lot. Helping a lot. Entonces, tú eres una kind person. Kind es como helpful. Es que ayuda a la gente. Es diferente. Nice. Entonces, nice es... Te gusta hablar. Es... Bueno, se puede hablar contigo sin conocernos. O podemos entablar una pequeña conversación conociéndonos y bien. O eres una kind person. Necesariamente no van juntos. A veces sí, pero... Kind es amable. Que ayuda, digamos. En cambio, nice es como friendly. Es como pleasant. Bien. Los contrarios a estos serían unkind. 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 N-U-N-K-I-N-D. Sería lo contrario de kind. Unkind. En cambio para nice, friendly, pleasant. Diríamos... Bueno, de nice... No, diríamos unpleasant o unfriendly. ¿Vale? Unfriendly. No quiere hablar. No le gusta hablar. Quizá porque es shy. No sabemos. Quizá porque... Bueno. Quizá porque es un poco lazy también. ¿Recuerdas? Que no es... Bueno, es un poco despreocupado. Entonces, bueno, no... Bien. Otro apunte último. Cuidado con este. Porque este es... Va... Es muy... ¿Qué haces? Es muy anti... Anti-intuitivo. O sea... No. Es un falso amigo. Por ejemplo... Si yo digo sensible... Sensible. Tú puedes pensar que es una persona sensible, ¿verdad? No. En inglés sensible... O sea, sensible... Es una persona... Bueno. Pues sensata. O sea, que hace lo que... Bueno. En inglés se dice... A practical person. Es una persona que... Bueno, que hace lo que... O que entiende la situación y se comporta de una manera... Que no hace cosas... Stupid things, ¿no? Que no hace cosas que les... Carentes de sentido. Vale. He or she doesn't do stupid things. He is sensible. Pero si digo sensitive... Es una persona... Que está constantemente checking... His feelings or her feelings. Perdón. Sensitive... Es una persona sensible. Lo que nosotros diríamos sensible... En inglés se dice... Sensitive. Y bueno... Por último... Pues no sé... ¿Alguno más? ¿Algún adjetivo que te pueda interesar para ampliar tu registro? Por ejemplo... Por ejemplo... Silly... Creative... Creative... Talented... Silly... Creative... Talented... O si no... Bueno, por aquí. Más o menos estos... Estos que hemos visto, ¿sí? Bueno... Espero que te haya servido y... Nada... Hasta la próxima. Yo... Si quieres, búscalos. Es lo mejor que puedes hacer. Buscarlos. Por lo que has entendido, cómo se escribirían. O por lo que has entendido, en la traducción, buscarlos cómo se dicen en inglés. Aquí, a lo mejor, hay algún... Algún diccionario que... Sobre todo, los diccionarios online que pueden... Bueno... Funcionar un poco extraño, pero... Si no... A ver si me acuerdo, ya hago otro vídeo con las... Con las palabras, te los... Te los escribo y los puedes... Los puedes ver escritos. Pero vaya... Ahora, con todos estos adjetivos que hemos repasado, yo creo que ya puedes... Describir el carácter de una persona, ¿no? Cuando te pregunten... What are you like? What are you like? ¿Qué? ¿Qué eres tú? ¿Cómo? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? What are you like? As a person. Pero esto, as a person, no se dice o no hace falta. Pero... What is she like? ¿Sí? What is she like? No, no, no que le gusta, qué cosas le gustan. No, no. What is... ¿Cómo? ¿Qué es ella? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Vale? O... What is he like? O... What is... Your... Your best friend like? ¿Cómo es tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Sí? Yo creo que con estos adjetivos podemos... Podemos construir un texto bastante... Bastante... Rico. En... Vocabulario. Hasta luego. Voy a... Hij... He... Un... Me... Yo creo... ¡ooo! ¡ award!